Y si el puero pide, no se lo va a negar Si la mujer pide, pues yo le voy a dar Y si el puero pide, no se lo va a negar Si la mujer pide, pues yo le voy a dar Y yo suena la pica y acelera lo todo el mundo está abajo Y si me lleva ese booty pega lo que me mata en la vida Acabo de gozar tío, que te les hace un mami como dice tío Ya tú sabes quiénes son, me resuelto de montón Yo vendía el rey de tono, me Hasta abajo así soy yo, yankee pasto me inspiró Bajo fuerte como ron, baila con mi pantalón bailando Reggaetón, no se lo va a negar Si la mujer pide, pues yo le voy a dar Y si el puero pide, no se lo va a negar Si la mujer pide, pues yo le voy a dar Reggaetón, reggaetón, reggaetón El reggaetón la pone friki, se pega como kiki Como jayakone, wiki wiki La vida loca como riki, la de de piki Que yo te he visto fumando el kip Y tú sabes quiénes son, me resuelto de montón Yo vendía el reggaetón, amé Hasta abajo así soy yo, yankee pasto me inspiró Bajo fuerte como rojo Y si el puero pide, no se lo va a negar Si la mujer pide, no se lo va a negar Si la mujer pide, pues yo le voy a dar Trenando fuego la pista de nuevo DJ Alex ¡Gracias! 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 ¡Gracias!